Pues bueno amigos, regresamos aquí al franchise mode de canal 49, nos quedamos en que se venía el volado, vamos a continuar, Roy Lance ya llegó al Super Bowl, es contra los jefes, yo ni siquiera lo decidí, pero me pusieron contra los jefes, así que nuevamente la revancha, así que vamos a darle, vamos a ver que tal se pone este partido, yo creo que se va a poner bueno, y pues bueno, vamos a ver que tal. Parece que ganó quien, ganaron los 49, creo, sí creo que ganamos el volado y vamos a tener primero el balón, ahí estamos capitanes, ahí está el señor, ¿quién es este? Ahí está Harris, ¿a qué se llama? Ahí está Roby Gold, ahí está Marvin Seucha, después bueno, van a recibir los jefes, los jefes tendrán el primer drive, viene el kick of the Roby Gold, Marcel Harris ya me acordé, ahí está Roby Gold, las estadísticas que tuvo este año según Madden, Madden esta temporada, ahí están las estadísticas de Roby Gold, y pues bueno, van a empezar las acciones señores, Super Bowl 55, San Francisco 49ers contra los Kansas City Chiefs, y pues bueno, todo está listo, viene el kick of, y comienzan las acciones, Super Bowl está empezando, y va a salir, empieza a salir a la yarda 15, a la yarda 20, hasta la yarda 20, hasta la yarda 24, desde ahí empezará el drive de los jefes de Kansas City, y ahí viene el señor Patrick Mahomes, no, lo vamos a enfrentar, ahí están sus números ese año, casi 4200 ya las 47 touchdowns y 8 intercepciones, ¿no? El joven maravilla de la vida real, Patrick Mahomes, que no va a tener línea ofensiva este año, entonces vamos a ver qué tal se le pone, ahí están los consejos que me da la máquina, ¿no? Puedo atacar el cover 2 y lechear ese mismo consejo medio contra los antes, parece que no puede dar otros consejos, así que no, lo voy a pelar, y este, bueno, vamos a hacerle caso, vamos a hacerle caso a algunas jugadas, pero no creo que me resulte, miren ahí a formación cerrada, acá siempre juegan esas formaciones cuando mando blitz, Madden siempre, acá siempre es eso, pero bueno, viene la corrida ahí con Lebon Bell, y Lebon Bell, y ganó unas 4 yardas, a la yarda 29, a 5 yardas, perdón, será segunda y 5, qué menos del lado derecho, en doble a la cerrada de los jefes, viene el engaño con Lebon Bell, viene Patrick Mahomes, viene ahí el pase rápido con el escape, con su ala cerrada me parece que fue, completo suficiente para el primer 10, el primer 10 del Super Bowl, señores, el de los jefes, vamos a ver, yo creo que va a ser un juego bastante peleado, vamos a ver, le ha subido el nivel, vamos a ver qué tal se pone aquí, viene el primer 10 por avanzar, es una jugada de draw, nuevamente con Lebon Bell, y ganó otras 5 yardas, no 3 yardas nada más, será segunda oportunidad y 7 yardas por avanzar para los jefes de Kansas City, ahí está Andrew Reed, mandando su playbook, viene gemelos de ambos lados, un solo hombre al lado de Mahomes, San Francisco presiona con 5, viene el Lebon Bell, ropa por el centro, se está escapando, se está escapando, se está escapando, la 30 se va a escapar a la 20, a la 15, hasta la yarda 13, señores, hasta la, ah no, es Williams, es este Damien Williams, pensé que era Lebon Bell, pero es Damien Williams, todavía estaba con los jefes ahí, perdón, en la yarda 13, primera oportunidad y 10 yardas por avanzar, formación abierta, triples del lado izquierdo, gemelos del lado derecho, es formación de fase escarada, viene Mahomes, está buscando, se mueve la bolsa, no le llega, le va a llegar bien, le llegó bien el Nick Bossa, Nick Bossa, la primera captura del Super Bowl, y es del oso Nick Bossa, lamentándose los jefes, perdió yardas, perdió 8 yarditas, me parece 6, 8 yardas, el padre Mahomes, y luego por el lado derecho, el oso Nick Bossa, formación y, formación y, en segunda oportunidad, y 18 yardas por avanzar, viene aquí se le entrega a Damien Williams, que trata de doblar, es De Ford, De Ford, que declaró Fred Warner, que lo ve muy sólido, que parece que va a poder ayudar mucho en el pass rush, esperemos que haga así, tercera y 13 por avanzar, señores, Mahomes, en formación abierta, y Bunch, viene el pase al centro, es interceptado, es interceptado, señores, es Juan Alexander, se va a la 20, se está escapando a la 30, a la 40, a la 30, bloquea bien, ay, híjole, no, si me ha seguido ese corte, es de lo demás, pero ya lo habían bloqueado, Juan Alexander con el primer pick del partido, y viene aquí, Trey Lance, a los controles, vean sus números, 3,895 yardas, casi 4,042 touchdowns, 5 intercepciones, excelentes números del joven Lance en su año de novato aquí en el Madden, y vean, primera oportunidad para avanzar, qué buena posición le dejó, parecía que, perdón, se me atoró una palomita, estoy comiendo palomitas, este, primera oportunidad para avanzar, hasta la 36 de los jefes, parecía que nos sacaban puntos y los paramos, interceptadón de, interceptadón se dice, no, intercepcionaza de, 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 con Alexander, y aquí viene, este, Lance, cambiando, diciéndole a la gente que se calle, un solo hombre atrás, doble a la cerrada, y viene aquí la corrida con, con Raheem Monster, Raheem Monster, rompe bien, rompe bien, primero y diez, primero y diez, 11 yardas en este primer acarreo, hasta la yarda 25 ya de los jefes, en este primer down contra Raheem Monster, Raheem Monster que, que parece que va a estar sólido este año, ¿no? Por ahí dicen que, que su competencia va a ser Trace Armand, lo cual me agradaría muchísimo lo que regresa Jeff Wilson, y esperamos que no se vuelva a discusionar, está por ahí Gallagher, no, ya hablamos de eso, viene aquí, Monster, rompe, bien, se está escapando, se va a escapar, se mete Touchdown, Touchdown for United, Touchdown Raheem Monster, den dos jugadas, vean, den dos jugadas, corrida de Raheem Monster y Touchdown, los primeros seis puntos del Super Bowl, vean, y rompió la corrida bien, y hasta la zona de la estación, le dice adiós, adiós, vean ahí, casi, le abané, adiós, ¿a dónde? Touchdown de Raheem Monster, los primeros seis puntos del encuentro, con dos minutos casi en el primer cuarto, y el extra de Roby Gold es bueno, San Francisco 7, Kansas City 0, señores, después de una intercepción increíble del señor, con Al-Sanven, aquí festejando a los Niners, Bolsan, Kinlow, Armstead, E4, y Raheem Monster, ¿no? Ahí jalando a los defensivos, ¿por qué? Pues porque, gracias a la defensa, se logró esta anotación, hay que reconocerlo, viene el kickoff, nuevamente la va a regresar, creo que sí va a volver, regreso, ahí está, ya salió hasta la yarda 20, hasta la yarda 22, 22, hasta la yarda 22, empezará este segundo drive, de los jefes de Kansas City, como en dos por Patrick Mahomes, que se estaba moviendo bien su ofensiva, en el primer drive, pero después de la captura de Bossa, se complicó, y luego vino esa intercepción, de Juan Alexander, en el centro, Mahomes se equivoca, primera pifia del encuentro, y bueno, nuevamente los jefes, a remar contra corriente, viene, tenían gemelos del lado derecho, se mueve un movimiento, hacia el lado izquierdo, formación y, viene, a él se la entrega, no, se le engaño, le engaño, y le llegaron, le llegaron las cargas, le llegaron las cargas, y fue, Juan Alexander, Juan Alexander, que con esto se está perfilando, a ser el jugador del partido, en el engaño, pero venían los blitz, y ya no le dio tiempo de llegar, bueno, fue casi, fue como media captura, entre Juan y Ari Garms, ahí lo detuvieron, y perdió más de 10, nueve yardas señores, nueve yardas en esta jugada, se les complica, otra vez el drive a los jefes, esta defensiva, haciendo, ahí está Fred Warner, que señores, jaja, tenemos linebacker, por cinco años, y que linebacker, el mejor de la liga, digan lo que digan, primero, segunda oportunidad, y 19 yardas por avanzar, bien en la trayectoria, es la chita, no, es que no fue su nombre, la chita de los, cómo es, cómo es molesto, y cómo es este, cómo cuesta trabajo, parar este señor, la iré aquí, perdón, tercera y 13, por avanzar nuevamente, igual en la que en la anterior, nos lo han interpretado, solamente cargamos con tres bien, el pase al centro, es completo con Travis Kelsey, pero no llegó, no llegó señores, cuarta oportunidad, y tres yardas por avanzar, nuevamente con Alexander, que está dando el juegazazazazo, juegazazazo de con Alexander, ahí viene, estando una indicación, esa, freelance, porque vendrá el despeje, la patada de despeje, de los jefes de Kansas City, y viene aquí, un cañonazo señores, vean, se va hasta la yarda 12, desde ahí saldrá Dante Peris, que rompe hasta la yarda, bien, buen corte, bien, buen corte, bien, adelante de la yarda 30, la yarda 32, desde ahí empezará este segundo drive de los Niners, el primero terminó en 7, después de quedar en excelente posición, y ahora sí viene un drive desde nuestro propio terreno, la yarda 32, ahí empezará, el primer cuarto está a punto de terminar, yo creo que tal vez con esta jugada acabe, y empezamos con la vieja confiable, el pase, pantalla, bien, rompió bien, casi lo taclaman, bien, 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 más de 20 yardas señores, en la primera jugada, y yo creo que con esto vamos a llegar al final del primer episodio, de este Super Bowl 55, en el franchise mode, y así es, llegamos al final, se acaba el primer cuarto, los 49ers, arriba, 7 a 0, sobre los jefes de Kansas City, en el Raymond Stadium, de Tampa Bay, y pues bueno, desde la 23, hubo la 32 a la 44, el otro lado más de 20 yardas señores, ya estamos en territorio jefe, se abre la formación doble a la cerrada, formación pesada, un solo hombre del lado izquierdo, que es Dino Samuel, Raheem Monster del lado derecho, vamos a buscar las formaciones, las trayectorias de Streak, viene Lance, Lance viene del centro, uy señores, nos la perdonaron, este era un pase interceptado, claro, aquí en China, en el centro, se equivoca Lance, viene nuevamente, segundo por todas, por avanzar nuevamente, doble a la cerrada, un solo hombre atrás de Lance, este hombre se mueve, vean, ahí están, nadie lo está tomando, nadie lo está tomando, nadie lo está tomando, se han hecho bola los jefes, viene ahí rápido, vámonos, bien, ahí está, completo con la Heam Monster, bien, los agarré en la movida, hasta la yarda 21 de los jefes, vean, nadie tomó a Monster, estaban concentrados en la carga, extrañamente nadie lo tomó, cuando se abrió para la trayectoria de pase, y solito, primero por todas, y ya para avanzar, viene Lance, Lance, viene al centro, bien, viene a las dan nuevamente con Monster, bien, ya se metió, ya se metió a la zona de gol, estamos en primero y gol, en la yarda 9 de los jefes, señores, estamos a punto de ponerle más puntos, a punto de poner más puntos, en el marcador, primero por todas, y gol, en la yarda 9, Lance, se echa para atrás, viene el corte, ahí lo tenía en el centro, se tardó, se tardó, lo tenía en el centro, vieron, me tardé, me tardé, enormidades en tirar el pad, lo tenía, y lo detienen atrás, la primera captura del Super Bowl, con Trey Lance, ya llevan una de cada lado, los dos ya llevan a Mahomes, y una Lance, viene aquí nuevamente, cruza el pase track, ahora conquiere, la primera vez que lo busca, pelea, pelea, pero no llegó más allá, a la yarda 7, tercera y gol, en la yarda 7 señores, importante tercera y gol, bueno, tres puntos nos ayudarían, pero siete serían fenomenales, y en la Lance, vamos a buscar las zonas del centro, las zonas del centro, se mueve la bolsa, viendo arriba, atrás del backer, touchdown, atrás del linebacker, touchdown, con Divo Samuel, touchdown 49ers, primer pase a Divo Samuel, y anotación, vean, por arriba del backer, arriba de las espaldas, ámonos, touchdown con Divo Samuel, y los 49ers, pueden arriba, 13, 13 a 0, sobre los jefes de Kansas City, así señores, así vamos a mantener, esa cadencia, vamos a mantener ese ritmo, viene el extra de Roby Gold, y por el centro señores, arriba 14, 14 a 0, los 49ers, sobre los jefes de Kansas City, Damien Williams, ahí se sienta a platicar, con los defensivos, linebacker, viene aquí, Anderrid a regañarlos, que les está pasando, se están comiendo, todo lo que mandamos, viene el kickoff, Roby Gold, desde la yarda 25, y esta vez, no van a salir, cambio de lado, hay más aire de este lado, y van a salir, desde la 25, ahí empezará, el tercer drive, de los jefes, que no ha sido productiva, sucesiva, el primer drive, se movió muy bien, terminó de intersección, el segundo, un primero y diez, lograron, tuvieron que despejar, perdieron yardas, las capturas, lo han matado a Mahomes, es que este año, va a ser su cruz, sin línea ofensiva, nuevamente la carga, bien, alcanzó a sacar el pase, se giró ahí, bien, Sammy Watkins, y llegó hasta la yarda 30, cinco yarditas, casi venía la tercera captura, sobre Patrick Mahomes, primera oportunidad, segunda oportunidad, cinco yardas, por avanzar, trips del lado izquierdo, Kelsey del lado derecho, se la entregan a Damien Williams, Damien Williams intenta romper por ahí, solamente ganó una yarda o dos, tercera oportunidad, y tres yardas por avanzar, esta está más fácil para los jefes, esta está muy ganable, pero vamos a intentar cerrarla a la defensiva, hay gemelos del lado derecho, un solo hombre del lado izquierdo de Mahomes, y un hombre del lado izquierdo de la formación, y aquí venía, venía la carga, pero vino adentro, fuera, el fuera adentro de Damien Williams, y se mete hasta la yarda 45, se mueven las cadenas, primera oportunidad, y diez yardas por avanzar, para los jefes de Kansas City, gemelos del lado derecho, un hombre del lado izquierdo, Kelsey del lado izquierdo, y Williams al lado de Mahomes, viene Mahomes, se echa para atrás, tira el pase rápido al centro, ahí está con Kelsey, al medio campo, exactamente en la yarda 50, segunda oportunidad, y cuatro yardas por avanzar, fueron seis yardas en esta primera jugada, se está moviendo bien este drive de los jefes, formación punch del lado derecho, tres rectores, bueno, dos receptores y una a la cerrada, Damien Williams detrás de Mahomes, que sale desde el centro, viene el pase, vean, está rompiendo, la línea defensiva de los Niners, está rompiendo bien, cuando llegamos a la pausa de los dos minutos, está rompiendo bien a la línea de los jefes, pero Mahomes está deshaciendo muy rápido del balón, primera oportunidad, diez yardas por avanzar, viene Mahomes nuevamente, con Damien Williams al lado, los 49 van a cargar con cuatro, cargan con cuatro, Mahomes todo el tiempo del mundo, ahí lo encuentra en el centro, sabrás que está cubriendo bien, en la zona profunda, pero la zona media la está dejando, la está descuidando, y aquí aprovechan los jefes, para tirar con su válvula de seguridad, que es, o con su escape, que es Damien Williams, y logra casi el primer y diez, segunda oportunidad, una yarda trips del lado derecho, viene aquí, carga, viene, hoy la alcanzó a sacar, eso tenía que haber sido castigo, la voló, no había salido de la bolsa de protección, están de acuerdo, tercera oportunidad, una yarda por avanzar, San Francisco solamente va a cargar con tres, viene Mahomes, Mahomes está buscando, se mueve ahí el centro nuevamente, esa es la zona que están atacando, el centro, los backers se botan mucho, y está quedando un hombre solo, en el centro que siempre es el pase escape, en este caso Damien Williams, que se ha vuelto el caballito de batalla, de los jefes de Kansas City, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, vean ahí, los cuarentenares cargan con tres nuevamente, viene el pase flat, y es el fútbol, el fútbol, y lo recupera Richard Sherman, Richard Sherman, Richard Sherman, quien le provocó el golpe, quien fue, quien le dio ese golpazo, vamos a ver, quien fue, aquello Waiterspoon, vean, votó a Travis Kelsey, y fútbol, y la recupera, Sherman, segundo error de los jefes, vean, otro drive que venía muy bien, y es detenido, por un error, esta vez es un fútbol, y San Francisco, se vuelve a salvar, nos estamos salvando, porque la ofensiva de los jefes, nos ha estado moviendo bien el balón, pero bueno, primera oportunidad de hallar, es por avanzar, dos hombres del lado derecho, y Kielo también, del lado izquierdo solamente, Divo Samuel, cambiamos la formación del lado, ahora tenemos trips del lado izquierdo, y una lacerada del lado derecho, al lado de él está Tevin Coleman, de man de Lance, Lance hecha para atrás, Lance hecha para atrás, viene a la zona profunda, la ataca a la zona profunda, ¡ay! ¡ay! ahí lo tenía, y era Kendrick Bourne, vean, atacó la zona profunda, pero la voló, segunda oportunidad, diez yardas por avanzar, trips del lado derecho, gemelos del lado izquierdo, formación abierta, venía la carga, ¡bien! ¡pasa al centro, bien! ¡Dante Pérez! ¡Dante Pérez a la veinte, corre a la diez, a la cinco, ¡touchdown! ¡touchdown 49ers! ¡touchdown Dante Pérez! ¡touchdown San Francisco! ¡touchdown San Francisco! ¡vean! ahí le venía la carga, y vean, con que realidad, tira la zona del poste, y ahí estaba, ahí estaba Dante Pérez, ¡vámonos! ¡vámonos hasta la anotación, y... ¡touchdown 49ers! ¡vean! ¡qué pase de... después de volar uno, inmediatamente después, se repone Lance, y mete este pase, para anotación, los 49, ya estamos arriba, con el extra de road goal, 21 a 0, los jefes no ven por dónde, estamos a menos de un minuto, de que acabe el medio tiempo, y creo que los jefes ya lo que quieren, es que llegue al final esto, no sé si van a intentar algo más, antes de que acaben las acciones, del medio tiempo, pero me parece, que hasta ahí llegó, el marcador, a menos que pase una cosa, una jugada espectacular, ya sea de los jefes, o de nosotros, al menos tres puntos, no sé, pero bueno, 46 segundos, todavía tienen sus tres tiempos fuera, y este, pues bueno, vamos a ver que, que intentan yo, pues voy a cubrir bien, mi zona de pase, ¿no? solamente voy a cargarles con tres, formación dólar, ¿no? defensa níquel, tengo muchos backs, defensivos dentro, y ahí está, vienen su primer tiempo, fuera los jefes, sacan seis yardas en la primera jugada, segundo por nueve, cuatro yardas, todavía muy lejos de la entación, solamente quemaron cuatro segundos, viene segunda y cuatro por avanzar, viene el pase rápidamente, con Damien Williams, Damien Williams, que en lugar de doblarla, la esquina se quedó adentro, y tienen que, 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 que tomar su segundo tiempo fuera, primera oportunidad de yardas, para avanzar en la yarda, 38, dentro de territorio, 35 segundos en el reloj, viene Mahon, viene el pase, ¡ay! ¿qué pasó ahí? ¡ay! Sherman se la llevaba, y la alcanzó a completar, Tyrek Hill, y van a jugar en serie, no queman su último tiempo fuera, quemaron su último tiempo fuera, los jefes señores, hasta aquí llegaron, los tiempos fuera de los jefes, segunda oportunidad, una yarda por avanzar en la yarda, 47 con 21 segundos, yo la verdad, ya veo muy complicado, que logren hacer algo, pero vamos a ver, todo puede pasar, tiene Mahon, desde la profundidad, y no se salió, no se salió, buscaban la banda, y no se salió, y sigue corriendo el reloj, quedan cuatro, tres, dos segundos, saca el balón Mahon, con dos segundos, le viene la carga, y es interceptado, interceptado, segunda intercepción, Mama Holmes, y quien fue, Kagan Williams, Kagan Williams con la intercepción, y así acabamos el mediotiempo señores, vean y aplaude, el festejo señores, dos intercepciones de los Niners, una, un fumble provocado también, y la defensa está jugando por nota, Kagan Williams, cierra este mediotiempo, con Alexander, dando un juegazo, vean las estadísticas, por pase lo estamos arrastrando, por tierra están corriendo más los jefes, y bueno, aquí el reporte del mediotiempo, vean aquí, Monster como rompía la tagueada, y se metía hasta las diagonales, para los primeros puntos de los Niners, después vendría aquí, con la carga, vean, le iría bien Lance al centro, y el pase a Dante Pérez, que se escapaba hasta la zona de natación, para el 21 a 0, sobre los jefes de Kansas City, hasta ahí el reporte del mediotiempo, ahí están las jugadas, y vamos a empezar con la segunda mitad, la mejor noticia, además es que, además de cerrar interceptando, es que recibimos, y podemos ampliar, estos señores, está convirtiendo en una patiza, el Super Bowl a los jefes, y viene Dante Pérez, que la regresa hasta la yarda, 30 y, hasta la yarda 29, en la yarda 29, empezará el drive de los Niners, y aquí viene Lance, que está dando un juegazo también, yo creo que podría ser el MVP, aunque también puede salir de la defensiva, no me extrañaría, que salga de la defensa, el MVP de este partido, así como van las cosas, vean a Lance, yo espero de ver si, ojalá termine siendo este chavo, algo espectacular, hay muchas dudas, hay mucho, no hate, porque todavía no hace nada, pero todavía hay mucha duda, alrededor de Lance, yo no es que no dude, trato de confiar en lo que está haciendo Shanahan, trato de confiar en su buen ojo, sí creo que Lance está muy verde, y creo que vamos a tardar mucho en poderlo ver, ya platicaba con mis carnales del Dog Rush, este lunes pasado, un monstruo de Lance, creo que lo mejor que pueden hacer, es darle su tiempo, y aquí la vuela, vean, por ese tipo de cosas, hay que darle tiempo a Lance, hay que dejar que se germine bien, ese arbolito, vamos a dejar que florezca bien, y vean aquí la carregó con un Monster, que da 5 yardas, vamos a esperar a que germine bien ese árbol, o esa plantita, para que pueda crecer, sólidamente, no forcemos los procesos, tercero partido, cuatro yardas por avanzar, trip del lado derecho, viene aquí el dentro, fuera rápido, ahí lo encuentra, ¿quién es? Tevin Coleman, Tevin Coleman, Tevin Coleman que rompe hasta la llana, 40, Tevin Coleman que ya está ahorita con quién, con los Jets creo, me parece, con los Jets, otro más que ya sobraba, que bueno, este offseason fue genial, verdad, no solamente por los jugadores que retuvieron, sino por toda la merma, y todos los jugadores que ya sobraban en el equipo, y que ya por fin se fueron, de verdad, creo que San Francisco ya limpió la casa, y vean aquí, bueno, todavía aquí, Coleman todavía buscando hacer algo, bien hasta la llana 24, ya nos quitamos de un montón de cosas, que nos estorban los jugadores, que nada más estaban ahí, híjole, ya no sé, no, pero se fueron todos los que yo quería que se fueran, y se quedaron los que quería que se quedaran, y el equipo está sólido, primero por tres días para avanzar, ya estamos en el territorio de los jefes de Kansas City, vienen aquí las cargas, viene el pase al centro, y se la llevaba, Frank Clark la tenía y la dejó ir, ya van dos intercepciones que le perdonan a, que le perdonan al lance, ahí un tantito más, y Frank Clark se vestía de héroe para los jefes, y pudo haber cambiado el rumbo del juego, porque estamos tocando la puerta, al menos aquí tres puntos ya tenemos, en la de la yarda 24, segunda y 10, vienen nuevamente las cargas, y vean el pase para todo, pero la leyó bien aquí el del 7, no fue que el Matthew, no sé quién fue, pero la leyó muy bien, y vean ahí va a tratar de ir, de ir a la monster, tercera oportunidad, y 13 yardas, se está complicando mi drive, no, estoy tratando de, de no equivocarme, pero se está complicando mi drive, venían las cargas, la leyó bien ahí, el 7 y 9 lo bloqueó, tercera y 13, vamos a intentar aquí, la jugada grande, para ver si podemos lograr el primer 10, si no, acercarnos al menos para el gol de campo, poner un poquito más, de puntos en el marcador, y complicarles más, la vida a los jefes, seis segundos, cinco, cuatro, tres segundos, con tres segundos, ahí amaga a Lance, engaña bien el pase al centro, viene George Hill, bien, lo encontró bien, vean cómo engañó Lance, primero que lanzaba, se frisean los backers, rompe la ventana, encuentra la ventana, Kittle, y es el primero y 10, primero y gol señores, de hecho ya en la yarda 9, nuevamente, aquí viene a Lance, echa para atrás, parecía formación, y otra vez, por arriba del linebacker, touchdown, Kendrick Bourne, Kendrick Bourne, ahora el, ahora patriota de la Inglaterra, touchdown de los San Francisco, 49ers, señores, esto ya es una arrastrada, sobre los jefes, 27 a 0, en el Superboot 55, en la casa de los Bucaneros, los 49ers están vistiendo de Gloria, Lance está vistiendo de héroe, un temporadón de novato, y vean aquí está, en la yarda, en la yarda, perdón, en el extra de Ruth Gold, y es bueno, 28 a 0, no ha habido contestación de los jefes, no han tenido respuesta, no han tenido la fórmula, para tratar de hacerle daño a mi defensiva, y su defensiva, simplemente ha sido inoperante, contra la poderosa ofensiva, de los Niners, vendrá el kickoff, con 3-0-7, en el tercer cuarto, todavía queda bastante trecho, pero yo la verdad, ya veo muy complicado, que los jefes me puedan hacer algo, creo que ya vi, como los voy a frenar, le estoy cargando muchísimo a Mahomes, y ese es el secreto, llegarle a Mahomes, que ahí están sus números, 14 de 17 yardas, para 101 yardas, 0 touchdowns, y 2 intercepciones, o sea, un rating de, no les cuento, yo creo que de 12, o de 13, no sé, primer 10, desde la yarda, 25 vendrá el drive, tiene formación abierta, gemelos de ambos lados, un solo hombre dado de Mahomes, que está buscando receptor, todos fueron a la zona por gunda, pero aquí encontró, en el pase corto, a su receptor, y aquí están los Niners, vean ahí, Armstead, Samwell, Lance, Monster, y Juntschek, festejando, ya sentimos el anillo, señores, ya sentimos el anillo, aquí en el franchise mode, y ya estamos, a nada de coronarnos, viene aquí, rápidamente el pase, con Travis Creece, con un magón de abajo, ahí está Cable Williams, esos azotones, Luleen, pero de verdad, vean ahí, Alec Arzac, felicitando a Freelance, ahí con, con, con Raheem Monster, y Kyle Juszczyk, excelente señores, la verdad es que, que emoción, pensar que esto no es, o sea, esto es un videojuego, pero eso va a ser en la vida real, a ver qué tal, viene nuevamente aquí el pase, y viene el corte del receptor, bien, se alcanza a aventar, y logran el primero y diez, buena jugada del receptor, estaba rota, primero por nadie, ya era su lanzar, y está en nuestro criterio, en la 41, al menos van tres ofensivas, de los jefes, que se mueven bien, pero terminan por errores, miren aquí, se la, ah no se le engaña, oh, pero le llegó, y es un fombo, no, vean qué jugadón de goza, no, se tragó el engaño, y vean ahí está, sí señores, ya provocó un fombo, y ya hizo una captura, y vean aquí, no, no, ¿a dónde? no se la comió, pum, el golpazo, pero la recuperó, y su niñero, hasta ahí llegó, vean, toma, y perdieron como seis yardas, vendrá segunda y dieciséis, señores, segunda y dieciséis, para los jefes, después de ese golpazo de goza, los Niners solamente cargando con tres, viene aquí la jugada, es una jet sweep, es una jet sweep, con el número diecisiete, que se va a estar a la yarda, cuarenta y dos, solamente ganó cinco yardas, tercera oportunidad, once, tercera y largo, nuevamente cargan con tres los Niners, formación, con muchos hombres de izquierda, con muchos backs defensivos, cubriendo el centro, cubriendo bien los cuarenta y nueves, y ahí, ¿a dónde? ahí está el señor de los noventa millones, Fred Warner, cuarta oportunidad, once yardas para avanzar, yo, que ellos me la jugaría, pero no, deciden despejar, con veinticinco segundos, en el tercer cuarto, señores, se les está acabando el tiempo a los, ah, qué patadón, la metió en la uno, me encajonaron los jefes, hasta la van a repetir, y vean qué patadón metieron ahí, en la yarda uno, me encierran, y voy a tener que recorrer, noventa y nueve yardas, ¿no? casi cien, eran los números de Monster, tres corredas, cuarenta y ocho yardas, un touch down, catorce yardas por acarreo, qué numerazos, pero bueno, si quiero otros puntos, voy a tener que recorrer, noventa y nueve yardas, si lo logro, además de que, va a ser bestial, meter otro siete, le voy a bajar, yo creo que ya todo el reloj al juego, porque desde aquí, no se sale más que corriendo, primera oportunidad, y diez yardas por avanzar, aquí viene el engaño, viene con Monster, gana un par de yardas, dos o tres yarditas, dos yarditas, segunda y ocho, por avanzar, desde la yarda tres, vendrá la segunda oportunidad, y ocho yardas por avanzar, nuevamente, con dos corredores detrás de Lance, y se acabó el tercer cuarto señores, con esta jugada, se acabó el tercer cuarto, ahí está el score, siete, catorce, siete, contra cero de los jefes, no nos han hecho nada, no han podido hacer dos puntos, todas sus ofensivas, han quedado frustradas, por intercepciones, por capturas, o por fombros, la defensa jugando de diez, y bueno, segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar, dos hombres, dos corredores detrás de, de Lance, la entrega a Monster, Monster que no ganó absolutamente nada, me parece que queda igual, si, tercero corredor, chullar por avanzar, esta ofensiva no se está moviendo, no estoy haciendo, como mucho, esta es importante, porque si no, tendría que despejar, ahora si, en esta, en estos territorios, si no me la juego, tendría que despejar, y tendrían muy buena posición, de campo los jefes, porque esta tengo que pensarla muy bien, ah, 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 ok, si, strong, vamos a, dentro, fuera, si, fuera, dentro, vamos a intentar, no, Jucheck, tiene que ser tiro, el Samwell, ahí en la zona profunda, vamos a ver, aquí vamos a mover a, a Monster, a Monster, y, ay, no, se me acabó el tiempo, se me acabó el tiempo, si me tardé muchísimo, retraso de juego, retraso de juego, y me van a meter en la 2, o en la 1, y voy a hacer tercera y, y 8, eran 8, tercera y 9, tercera y 10, en la yarda 2, error, 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 tercera y 10, nuevamente hay que abrir a Monster, vamos, Monster de ahí del lado derecho, y vamos a hacer, vamos a cambiar la trayectoria, vamos a ver si se clava el backer, vamos a ver si ahí quiero, por el centro, vámonos, ahí está y pase a la zona profunda, y es completo, completo con, ay, que pase, que pase, les beso, yo de esto lo tiré, como que a ver, que pasaba, porque todo lo demás estaba cubierto, y no esperé que se la llevara, se la llevó Kendrick Bourne, señores, hasta la 48, señores, 48 yardotas, vean ahí, nada más la tiré, como que ya para salir de la bronca, y vean sobre, sobre Tyron Matthews, vean Matthews, y la tenían los dos, la tenían las dos, y la tenían los dos, y se la arrebata Kendrick Bourne, y si no se trompica, se pela, hubiera sido un touchdown de 99 yardas, pero salimos, señores, salimos hasta la yarda 48, y nuestro drive sigue vivo, y le seguimos bajando al reloj, primero, Fortuna 10 yards por avanzar, viene nuevamente aquí, el engaño con Monster, viene, pase rápidamente, una play action, viene Kiddles, Kiddles rompe una taclera, bien, se mete hasta la yarda 28, de los jefes de Kansas City, excelente, por George Kiddles, que ya lleva tres, George Kiddles lleva tres recepciones, en este Super Bowl, y la verdad es que, nadie está destacando como tal, creo que está jugando como, como el mejor de ahí, del mercado Frank Clark, no le alcanzó a bloquear, primero, con nuevamente yardas por avanzar, viene el Lance, se echa para atrás, se echa para atrás, viene el pase pantalla, con Juche, ¡ay! se podía haber escapado, y lo trompicaron, segunda oportunidad, y seis yardas por avanzar, mira, buena jugada, y lo trompicaron, mira, de ahí se pudo haber pelado, y lo alcanzó a trompicar, bueno, vamos a, segunda y seis por avanzar, estamos en la yarda 24, estamos a tiro de gol de campo, eso solamente sería para emplear, ahí vámonos, ahí está rápido, Drag nuevamente, cuarta recepción de George Kiddles, en el juego, un buen corte, bien, se mete hasta la yarda 10, en la yarda 10 señores, en la yarda 10 señores, y está arrancar como la décima defensiva, y hoy la neta es que no han hecho nada, pero bueno, primero oportunidad, 10 yardas por avanzar, los 49 con un solo corredo atrás, doble a la cerrada, se echa para atrás, Lance, busca nuevamente el drag, aquí con Kiddles, Kiddles, Kiddles que empuja, y se mete hasta la yarda 2, hasta la yarda 2 señores, quinta recepción de George Kiddles, quinta o sexta recepción, ya no sé cuántas llevas, segundo oportunidad, una yarda por avanzar, estamos en la yarda 2, todavía podemos lograr el primer gol, así de ese tamaño, todavía podemos lograr el primer gol, viene aquí segunda y una, Lance, estaban esperando la corrida, no, no, si estaban esperando el pase, los jefes, intenté sorprender con Ross Gide, y perdidos yardotas, está ahí el mati, ahí en la tacleada, tercera oportunidad, y tres yardas por avanzar, para los 49, esta va a ser importante, vamos a ver, tercera y tres, vamos a abrir a nuestro receptor, a Monster como receptor, perdón, y vamos a ver qué podemos hacer, está acabando el tiempo, hay que corregir, venga, muy rápido, ya, dos, dos, vamos, la saca ahí, la saca ahí, sale corriendo, sale corriendo, lo tiene, lo tiene, lo tiene, no, corre, 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 touchdown, touchdown, señores, qué más, qué más, qué más, qué más podemos hacer, ya notó por pase, ya notó por piernas, ese es el trail, estamos esperando todos, que pueda hacer en San Francisco, ese trail, que cuando pueda hacer daño con las piernas, lo haga, no todo el tiempo, pero cuando lo pueda hacer, ahí está, touchdown 49ers, touchdown San Francisco, y nos vamos arriba, 34 a 0, que va a ser un 35, ya cantado con el extra de Roby Gold, y con esta jugada, llegamos a la pausa de los dos minutos del Super Bowl, no nos fundimos a la pausa, pero vean, quedan dos minutos, pero pausa de los dos minutos, señores, y ahí está, ya festejando San Francisco, vean ahí, ahí están ahora, Kingdow, Juan Alexander, Arik Armstead, y Nick Bosa, si pareciera una fantasía, pareciera un Dream Team, pero señores, ese es el equipo que tenemos, esos son los jugadores con los que contamos, y la verdad que es emocionante, pensar en la escuadra, que presenta San Francisco, para este 2021, viene el regreso de kickoff de los jefes, sale hasta la yarda 24, 25, desde ahí empezará Hartman, si es cierto, es Hartman, Nicole Hartman, y bueno, desde ahí, desde la 25 vendrá un Drive, que ya creo que ya solamente es, pues para tratar de dejar más decente el marcador, o acabarse el tiempo, esto ya está, más que cantado señores, estos 49 se van a coronar campeones en el franchise mode, solamente cargamos con tres, vean ahí van dos receptores, este, Hartman y Hill, y van juntitos, error de algunos de ellos en la jugada, pero bueno, tres, segunda y pulgadas, y en el pase ahí al centro, es con Williams, Damon Williams, que logra el primer y diez, en la yarda 45, y nuevamente siguen los festejos, vean aquí ya, Lance festejando, platicando con Arms, y con Bossa, ya los festejos en la banca de los 49, son más que obvios, con un minuto once, ustedes todavía tienen tres tiempos fuera, pero deciden no utilizarlos, ahí el pase rápidamente con Damon Williams, pero Richard Sherman, vean aquí nuevamente, Lance, Jucheck, Samuel, Mustard, y Arms, Armset salen todas, Armset salen todas las fotos, ya vi que le gusta, segunda y siete por avanzar, quedan 50 segundos, la saca Mahomes, Mahomes va a buscar ahí al centro, rápidamente completo con Travis Kelsey, Travis Kelsey primero y diez, me parece que le digo no, tercera y pulgadas, tercera y pulgadas, 32 segundos, viene Mahomes, están en la 45 de nuestro territorio, que sigue moviendo, como que más sus tiempos fuera, viene el pase aquí, oh vean, el pase rápido, no, es incompleto, incompleto, ahí Sherman, bien, le llegó bien, Richard Sherman, a Sammy Watkins, ándele, desquitándose de aquella jugada del Super Bowl, y van a patear los jefes, ahí dice que van a patear, no lo puedo creer, no creo que se vayan a patear, vamos a ver, y no, se la juegan, sí, como me lo esperaba, viene el pase ahí, ay no, no, así lo estaba bloqueando, así lo estaba defendiendo, no lo puedo creer, vean ahí, Juchek y Lance, vean, con ocho segundos, los jefes todavía van a sacar una jugada, con ocho segundos, los jefes vienen, aquí viene la presión, viene la pelea, es el fútbol, fútbol y la recupera, vean, y vean, se está escapando, así Salsa here, así Salsa here, se va, se va, touchdown, touchdown, la cereza en el pastel, de hacer esa Salsa here, culminando un excelente, excelente y épico, juego defensivo, sí, Lance, sí, la ofensiva, pero la defensa, señores, qué juegazo de la defensa, en este Super Bowl, la verdad es que vean, estos 49, híjole, desde el Raymond James Stadium, coronándose los 49, ahí está el festejo, de Tarvárez Moore, que también por ahí, hay un tema de Tarvárez Moore, que hay que hablar, pobrecillo, pero bueno, este, ahí festejando, con Jacoís Guitar, vean, Mahon se va, nuevamente derrotado, ahí está Al Zahir, que se llevó ese último, pero aquí, ¿quién le pegó? creo que fue Bosa, no, bueno, esta defensa, debería ser la más valiosa, toda, jugó por nota, señores, jugó por nota, vean, ahí unas highlights, dan el pase, uno de los pases, ahí de Lance, a Kendrick Bourne, vean nuevamente, otro pase, a Vivo Samuel, hizo 3 o 4, la notación, vean ahí, ese pase también, a Kendrick Bourne, híjole, lo de Lance, está, vean ahí, Monster, Monster se pelaba, hasta la notación, vean, un festival, un festival de anotaciones, vean ahí, está el pase de Peris, que fue en el trayectoria del poste, cuando le viene la carga, juegazo de los 49, es el redondo, a Cesar Sajir, es el jugador del partido, no, increíblemente, solamente tuvo un touchdown, y es el jugador del partido, no, esos criterios del Madden, yo creo que se lo merecía más con Alexander, o Troy Lance, por lo que hizo, pero, Sajir es el jugador más valioso, del Super Bowl, y los 49 se coronan 42 a 0, imagínense esto, señores, imagínense por un momento, que esto pasara en este 2021, nos volvemos locos, la verdad, ahí está Fred Warner, ahí está Digo Samuel, ahí está Troy Lance, festejando, señoras y señores, lo hemos logrado, empezamos desde la prepa, pasando por la universidad, decidimos entrar al draft, llegamos, y hemos demostrado, que Troy Lance, es un jugador que vale la pena, ah, que bien señores, que gusto, que idea, ni siquiera me dejaron hacer el extra, no sé qué le pasó al Madden, se quedó 41 a 0, tenía que haber sido 42, ahí está señores, San Francisco campeón, en el franchise mode, con Troy Lance, excelente, lo que está pasando, con los 49, y esto, no sé, yo, de verdad, creo a veces que, hay cosas que pueden pasar, Super Bowl Champions, me gané 2500 XP, por ser campeón, bien, es una de las cosas, que van a Super Bowl Champions, me gané 2000 en Legacy, muy bien, ahí platícanme, cómo se ocupa todo eso, porque, no tengo mucha idea, este, pero bueno, ahí está la entrevista con Mahomes, con Mahomes, con Lance, cuál es la siguiente meta, a través de, sí, a través del equipo, ya quiero ser de equipo, sí, esto apenas está empezando, pero es un, sí, trabajo de equipo, vamos a ser un jugador de equipo, a mucha de la historia de la liga, es acerca de las rivalidades, equipos y jugadores, no más un novato, y todos los jugadores alrededor de la liga, tienen la mirada en ti, bien, ya no soy un novato, y gané un trofeo, Pro Bowl, calibre de Pro Bowl, señores, gané otro trofeito, y vean aquí, vamos a, vamos a, vamos a mejorar algunas habilidades, de Lance, ya tenemos un overall de 93, estamos subiendo, podemos llegar al, al, al tan ansiado 99, no, vamos a ver qué podemos hacer ahí, no, ya no hay más, todavía, todavía, no, ya no hay, no, ni modo, vámonos, estoy viendo a ver cómo puedo mejorar a Lance, pero bueno, creo que no hay como ya, solamente que me lo dé la máquina, si no, pues vamos a continuar, ahí está, continuar, el camino a la fama, vean, ya logré tres objetivos, y tengo que llegar al salón de la fama, ese es el siguiente objetivo que me está dando ya la, el Madden, ya la, la gané, gané mi debut como novato, fui novato del año, y gané el Super Bowl, bien, avanzar a la siguiente, al siguiente momento, pues señoras y señores, este, se está poniendo muy interesante esto, la verdad es que, este, me está gustando mucho este franchise mode, yo no sé si lo voy a acabar antes de que empiece la temporada, espero que sí, para ya empezar a jugar el Madden 22, no, este, que ya está encargado, ya no más es cosa, ah, miren, ya tengo uno nuevo, tengo que barrer a mis rivales, a un, a mi rival de división, lo tengo que barrer, ¿quién será? pues, ¿quién va a ser? si no, ahí están los Rams, tengo que barrer a los Rams, ¿no? para lograr ese objetivo, este, pero bueno, ya veremos, vean, ahí están, algunas de las metas, que tengo que lograr, para lograr mi, mi, mi legado, 4 mil yardas en una temporada, 5 mil yardas en una temporada, 40, no sé qué, bueno, ya, continuamos, pues, pues, bueno señores, ha sido un, 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 un gustazo, vean aquí, una entrevista, la división, la división, play, se juega dos veces, y se convierten en tu archival, los impacta, ¿no? y dice, me gusta la rivalidad, vamos a poner los mamucas, hay mucha historia, entre estos dos equipos, simplemente por la tecnología moderna, pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar señores, hasta aquí le vamos a dejar, esta vez, si es muy poquito, yo sé que va a durar muy poquito esta vez, pero creo que quiero quedarme con este buen sabor de boca, de ganar el Super Bowl, y ya la siguiente semana, continuaremos con otras cosas que, que puedan haber, ¿no? nada más vamos a incrementar algunas cosas, vean ahí, fuerza de brazo, le subimos uno más, bien, ya estamos en overall 92, este brazo, bien, vamos bien, vamos bien, este, hay más, hay más cosas que las que puedo incrementar, vamos a ver, fuerza de brazo, y ya subimos a 93 el overall, y ahí vamos, estamos a 6 del, del poderoso 99, este, y ya, se nos acabaron, hasta ahí, ya no hay más, ya no hay más señores, este, híjole, pues bueno, nos vamos a ver el próximo, el próximo, el lunes para el podcast, ¿no? ya vienen nuevas sorpresas con canal 49, ya estoy, ya estoy, ya estoy arreglando muchas cosas, espero que les gusten para esta nueva temporada, ¿no? no sorpresas, pero vienen mejoras en el canal, y algunos regalos en los incluidos suscriptores, ya faltan pocos, aquí le están haciendo, haciendo preguntas sobre su rivalidad, Khalil Mack, Khalil Mack, habló algo así como basura, ¿no? tienes que agregar algo, lo que pasa en línea en el pasado, estoy seguro de que se perden, no hay que ponerle atención, ¿no? no quiero hacerlo más grande, al final del juego, lo único que me importa es ganar el domingo, bueno señores, nos vemos el lunes para el podcast, ¿no? vamos a platicar cosas que siguen sucediendo, cada vez suceden más cosas, ya saben que el jueves el canal 49, estamos a menos de 15 días ya de, ya estamos a 15 días más bien de la pretemporada, y ya se viene la temporada, y pues bueno, continuaremos con el franchise mode, la siguiente semana, cuídense mucho, les mando un abrazote, mucha buena vibra, ya lo saben, go Niners! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!